¡Hola! Soy Violeta, la chica superpoderosa e invisible. ¿Cómo estás, amiguito o amiguita? Muy bien, qué alegría que estés bien. Y dime, tu hermoso nombre, ¿cómo te llamas? Tienes un nombre muy encantador y bonito. Y dime, ¿cuál es tu edad? ¡Súper! Ya eres grande. Quería saber si quisieras ser mi amiguito. Muy bien, yo encantada de ser tu amiguita. Quería pedirte un favor, si pudieras ayudarme en una misión que tengo. Muy bien. Lo que pasa, tengo una misión de ir a salvar a una familia que está siendo atacada por los villanos. Y me gustaría que estés presente en esta misión. ¡Muy bien! Eres súper valiente. Mi misión es siempre salvar el mundo junto a mi linda familia. Y gracias por ayudarme en esta oportunidad. Bueno, me tengo que ir. Un gusto conocerte y poder conversar contigo. Estaremos en contacto para cuando empiece la misión. Y así juntos derrotemos a los villanos. Muchas gracias. Bueno, y no olvides siempre portarte bien. ¡Bye, bye!